Lamentablemente hay que hablar de otro siniestro vial. En este caso se trata de una mujer que viajaba desde Viedma con destino a Puerto Madryn, según trascendió, y por causas que se investigan, se registró este siniestro en la Ruta Nacional 3, en el kilómetro 1033, esto es aproximadamente a unos 70 kilómetros de la capital provincial. El accidente, repito, fue protagonizado por una señora que iba al bordo de este vehículo Citroën, y según el relato de testigos ocasionales, el hecho se registró en las mediaciones de General Livorio Bernal, y fue protagonizado por esta mujer mayor, quien le habría realizado presuntamente una mala maniobra, y así perdió el control del vehículo y terminó volcando. Al momento del accidente, la señora iba sola, y dicen que se dirigía desde Viedma a Puerto Madryn, esto fue confirmado por familiares, quienes no precisaron cómo es su estado de salud. Si bien no hay confirmación por los destrozos que estuvo el vehículo, y el relato de algunos ocasionales automovilistas que pasaban por el lugar, y que circulaban en ese momento por la zona, el auto había pegado por lo menos uno o dos tumbos. Esto es lo que dicen, repito, testigos ocasionales. Estamos hablando de este siniestro vial que ocurrió en el kilómetro 1033, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Viedma aproximadamente. Igualmente.